Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y por qué Renato Paiva, entrenador del Toluca, se negó a darle la mano a Martín Anselmi? Cruz Azul igualó ante Toluca gracias a un gol de Ángel Sepúlveda y se mantiene invicto. Además, conservó la primera posición de la clasificación. Sin embargo, los reflectores fueron directo hacia los banquillos y la frialdad que hubo entre Anselmi y el técnico de los Diablos, y es que los dos no se saludaron al inicio ni se despidieron al final del encuentro. La razón tiene su raíz en el pasado cuando ambos estuvieron involucrados e independiente del Valle. El técnico de Cruz Azul fue el reemplazo de Paiva en el conjunto ecuatoriano. Como persona, Anselmi es una desilusión total porque no vale todo por estar en el fútbol. Independiente del Valle tenía un entrenador y él constantemente intentó entrar en el club. El club ya tenía un entrenador y ese era yo. Es una historia que yo sabía que iba a ser así y el próximo entrenador iba a ser él porque ha hecho de todo y en momentos muy feos. En especial cuando perdíamos para entrar en ese club con Topaiva a DirecTV hace un par de años. Estas palabras no cayeron bien en Martín Anselmi, quien respondió con educación pero que desde entonces mantiene frialdad con su homólogo. A mí de chiquito me enseñaron en mi casa que no hay que hablar mal de la gente y mucho menos si no la conozco. Yo, Aranato Paiva, no lo conozco. Entonces no puede hablar ni bien ni mal. Por otro lado, ayuditas a Cruz Azul exhiben arbitraje por perdonar expulsión de Yakumakis. Cruz Azul y Toluca brindaron uno de los mejores partidos en lo que llevamos de la apertura 2024, reafirmando que son candidatos para pelear por el título este torneo, ya que ambos equipos brindaron un encuentro intenso de principio a fin, dejando en claro que tanto Rayados, Tigres y Monterrey no la tendrán fácil. Toluca tuvo la oportunidad de romper el invicto de la máquina, sin embargo un gol en los últimos minutos de Ángel Sepúlveda a pase de Yakumakis le arrebató la victoria a los Diablos Rojos. Pero algunos aficionados escarlatas han señalado que el arbitraje los ha perjudicado. Si bien el árbitro anuló tres anotaciones al Toluca por fuera de lugar, los cuales estuvieron bien marcados, la afición de los Diablos Rojos no se enojó por esas jugadas, sino por una jugada que ocurrió al inicio del segundo tiempo. Ya que Yakumakis debió ser amonestado al tratar de engañar al juez central. Desde haber recibido esa tarjeta amarilla, el atacante griego se hubiera ido expulsado unos minutos más tarde, cuando el árbitro lo amonestó al minuto 55. Si bien la jugada fue muy apretada, ya que algunos mencionaban que hubo recargón de Pereira sobre el delantero, Ramos Rizzo señaló que fue un clavado dentro del área. Esta jugada repercutió el marcador, ya que Yakumakis dio la asistencia para que Ángel Sepúlveda marcara el gol del empate. Por supuesto, varios aficionados de Cruz Azul defendieron a su jugador, justificando que el uruguayo empujó a Yoyos y debió marcarse como penal a mitad de semana, a pesar de haber marcado su primer doblete en la Liga MX. Yakumakis tuvo una jugada muy similar, ya que también trató de engañar al árbitro. Ya por último, Siña, tranquilo, con el inicio de temporada del Toluca, tenemos equipo para pelear. El empate con sabor a derrota en casa de Cruz Azul dejó impactados a muchos simpatizantes del Toluca, que sintieron el golpe del gol sobre la hora de local, que arrebató lo que hubiese sido una merecida victoria a domicilio. Antes del parón por la Liga Cup, quien no piensa así es el histórico Siña, que platicó luego de la igualdad y transmitió tranquilidad. Creo que el equipo hizo un gran trabajo, más allá de la dificultad de jugar contra un rival que juega bien al fútbol, y de cómo estaba la cancha, podríamos habernos llevado los tres puntos. Pero nos vamos tranquilos sabiendo que el equipo va por buen camino, aseguró el multicampeón con Toluca, desde el campo de juego de Ciudad de los Deportes. El exjugador hoy, a sus 48 años, le quitó relevancia al tanto sobre la hora de local, y volvió a dejar palabras positivas. Es una jugada desafortunada, porque si el jugador de Cruz Azul cabeceaba bien, caería en las manos de Thiago. Es una desatención que se dio al pensar que la jugada podía darse de otra manera, y bueno, son correcciones para mejorar, para volver a pensar hacia adelante. Sostuvo con serenidad el experimentado hombre del fútbol. Por último, Siña se refirió al inminente debut del equipo escarlata en el certamen continental, y fue claro. El objetivo en la Liga Cup, campeón por lo menos, así lo pienso yo. No hay un torneo que el Toluca juegue, donde no se piense en salir campeón. Tenemos un equipo como tal para pelear los títulos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal, y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.